Se están registrando ya temperaturas realmente bajas, permanecen estas condiciones de muy intenso frío que se agudizará todavía más en el transcurso de esta misma semana. Llegaremos a tener temperaturas hasta de 2 grados centígrados, o sea, muy cerca del punto de congelación. De esto nos platicará Gaby Lozoya en un momento más. El día de hoy hablaron las autoridades sobre este sistema frontal que provoca, como le mencionamos, bajas temperaturas y condiciones de precipitación. Agua nieve y temperaturas congelantes en las zonas urbanas es la expectativa para las próximas semanas, aunque se confirmó que se han registrado otros inviernos más crudos. Autoridades de Protección Civil en Nuevo León alertaron este lunes sobre el pronóstico en la región. Debido a ello, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno se reunieron en el Palacio de Gobierno para analizar y aplicar estrategias preventivas. Sin embargo, para los próximos frentes fríos hay que estar muy pendientes de que si se presentan estas condiciones, bajando un poco más la temperatura, por ahí a los meses de diciembre, seguramente también pudiéramos tener algo de agua nieve o inclusive heladas en algunas zonas de la zona metropolitana. En esta reunión del Comité de Contingencias Hidrometeorológicas para este invierno 2013-2014 se acordó incrementar la entrega de información de prevención entre la comunidad. Primeramente no se pierdan vidas humanas, que es lo más lamentable, que por el frío, por una mala decisión, por una imprudencia, por una falta de atención institucional, se pierda una vida humana. Las autoridades de salud, por su parte, señalaron que las campañas de vacunación contra enfermedades respiratorias se intensificaron para lograr una meta de un millón doscientas mil aplicaciones. En noviembre, a la fecha actual, son 14 casos efectivamente confirmados, 11 son de tipo H1N1 y 3 de influenza H3N2, lo que significa que está predominando el H1N1. Este comité, que está integrado también por los cuerpos de auxilio en la entidad, trabajarán en conjunto en esta temporada invernal. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Gracias.